¡Vamos a ver ya! Aquí está con la sonida del disco Cueño ¡Sí señor! ¡Vamos a ver ya! ¡Dice! El tema sabroso ¡Porque soy así! ¡Dice! ¡Me llama loco! El loco hoy ¡Vamos a ver mi dolor! ¡Dice para abajo! ¡Y tú! ¡Dice para arriba de Chacar! El loco hoy por la vida El loco hoy por la vida dice ¡Vamos a verlo! ¡Soy un malo! ¡Sí señor! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Dice! ¡Y cada día más loco estaré! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Soy un malo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! El pibis Chia con esta guata Para la mata Puerpura Para todas las guatas de la wichopa A bros A bros Vamos a romper ese coco La ropa loco loco soy Y para la mía loco loco Ahora te dicen que loco, 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 loco soy Y cada día más loco, 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 loco soy Y están durmiendo de cerrado, que me traen bien Y en el periódico de ayer Loco, 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 loco soy Y cada día más loco Aunque palmas alguna culpa Vaya a ser parte hacia tu loco Y seis, hoy hicimos a mi jornalito que queda el periódico de ayer El de hoy y el de mañana Y separaba el pan de Chima y toda su familia El pastor de Calamardo y a Rosa Cumaya ¿Ah? Y abandamos de plaza Bústico Cepa Cada día más loco Y cada día más loco Y son el padrero Y es a Ocarralito Armando Cada día más loco Tengo un frío y el trigo Cada día más loco Me critican porque me loco Cada día más loco Y se que dice Y se que dice Cada día más loco Este güey no se me sabe de él Delemano, eh Cada día más loco Opa A ver que te desperte el río Cada día más loco Cada día más loco Cada día más loco Ese Pepe Mi barralito en sapo Cada día más loco y jj y toda la banda púrpura ya presente cada día más loco agua risa y se para Armando sonrí dónde estás carnalito sonrí que por cierto sensación padilla esta es la padilla manía esto es la padilla manía padilla esta es la padilla manía ay 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 nada más que bonito que lo va a quince señor víctor pérez muchas gracias muchas gracias gracias a oyentes a la locación justo porque pilla justo porque pilla nosotros vamos a pasar gracias